Están aventando el sargazo al mar La respuesta que me dio la gente del ayuntamiento es por qué el mar lo va a limpiar No tiene sentido para mi edad, pero bueno Este es el trabajo que están haciendo hoy Aventar el sargazo al mar Es la respuesta que me están dando Es porque la naturaleza lo va a limpiar La pura lógica me indica que están mal Pero bueno, es de palabras Alguien con iniciativa en el grande ayuntamiento que tenemos como esta decisión Alguien se lo va al mar, la naturaleza lo va a limpiar Alguien se lo va al mar Habría que ver quién es en la institución La princesa lo va a limpiar La naturaleza lo va a limpiar La naturaleza lo va a limpiar están pasando el problema de un lado a otro eso es la lluvia la gente está inconformada pero a primera vez el marro está devolviendo Si alguien conoce a algún supervisor del ayuntamiento, avise que están cometiendo un error al regresar o tratar de regresar al mal sargazo. Si alguien conoce a algún supervisor del ayuntamiento, avise que están cometiendo un error al rato, avise que están cometiendo un error al rato. Gracias.